Llega un paciente masculino de 80 años, hipertenso y tabaquista con dolor torácico a tu servicio de emergencias donde identificas en el electrocardiograma que tiene un bloqueo de rama izquierda. Hay tres criterios que te van a ayudar a tomar una decisión entre llevar al paciente urgente a una sala de cateterismo versus hacer laboratorios y observar el caso. El primero de ellos es buscar si el QRS y el ST van en la misma dirección, sobre todo en V5 y V6, eso se llama concordancia. El segundo de ellos es buscar de V1 o V3 si tengo un infra del nivel del ST con un QRS negativo de más de un milímetro. Y el tercero es cuando tengo una elevación del ST con un QRS que es negativo, pero esa elevación es de más de 5 milímetros. Estos tres criterios te van a permitir identificar un infarto oclusivo cuando hay bloqueo de rama izquierda y poder tomar las mejores acciones de forma inmediata. En ESIM te enseñamos no solamente que hagas el diagnóstico correcto, sino también que tomen la acción correcta. Visita el link en nuestra biografía y empieza a aprender con nosotros.